Diríamos que en dos semanas la comisión ya tiene que emitir su informe técnico, se debate ese informe técnico y se propone la propuesta. Puede haber propuesta en mayoría y propuesta en minoría. Esa propuesta se pone a voto y se decide y se va al pleno. Puede ir al pleno a la semana siguiente. Entonces, en tres semanas puede estar, si hay la intención y los congresistas queremos, y si queremos la mayoría, tenemos mayoría ya en la Comisión de Economía para esto, entonces va al pleno y en el pleno en tres semanas se aprueba las cuatro UITs.